Preocupados, así se encuentran los habitantes del barrio Villa Paraíso debido a una plaga de garrapatas que cada día va en aumento. La comunidad asegura que éstas salen de una vivienda que se encuentra desocupada. En la casa que se puede apreciar ahí desde hace aproximadamente tres días ha venido saliendo una plaga de garrapatas. La casa se encontraba deshabitada hace aproximadamente un mes. Antes había una señora, tenía un perrito, no sabemos si fue quien dejó la plaga ahí. Y hace tres días se está saliendo la plaga afectando todas las demás casas. En repetidas oportunidades la comunidad ha acudido a las autoridades ambientales pero no han recibido respuesta alguna. En el día de hoy nos acercamos a sanidad pública, los cuales nos dijeron que no nos podían colaborar, no nos podían atender. Nosotros, así ellos no vengan a fumigarnos, lo que necesitamos es que nos asesoren sobre un veneno para poder controlarlas, poderlas matar, tanto la plaga como los huevos, que no vayan a caer huevos. Por lo tanto, los vecinos del sector esperan una pronta atención a su llamado para poder eliminar esta plaga.